Música Bueno, vamos a arrancar con un tema social. Tu nombre completo, por favor. Fernando Espinosa. Mire, cuéntame, ¿dónde sos vos? San Andrés Cruz Salta. ¿Y en qué tema estás? Cuéntame. Bueno, tenemos a la gran población de San Andrés con un inconveniente bastante serio, considero que es prácticamente el abandono de lo que es la comuna de San Andrés por parte de la delegada comunal. Estamos en una situación crítica ya que en San Andrés contamos con solamente tres calles asfaltadas, lo que hace que todo el resto de San Andrés sea calle de ripio, inclusive de barro. Por lo cual a la plaza, al centro de atención primaria, al jardín, inclusive a la comuna misma y a la plaza principal, estamos llegando a través de calles donde se hace barro, donde no podemos transitar sin ensuciarnos o sin que los autos inclusive se nos rompan, las motos. Además de eso, no tenemos prácticamente presencia policial. La policía no tiene móviles. El colectivo está amenazando a la empresa, la única empresa que llega ahí, con no pasar más por el barrio, porque no puede, los colectivos se rompen, lógicamente. Además de eso, la iluminación. O sea, lo que vemos en San Andrés es que hace muchos años no hay un crecimiento. Yo tengo la posibilidad, que soy colectivero, de recorrer ciudades como Famayá, Monteros, otras ciudades donde vemos que a lo largo de los años una inversión mínima se hace, hay iluminación, algo de asfalto va habiendo. En San Andrés hace, yo vivo hace 6 o 7 años ahí, no es mucho, pero veo que esta ciudad está quedada de hace décadas, ¿sí? La familia de la delegada, la señora Carla Martín, ya hace varios años que está en el poder, yo tengo entendido que su padre ya era delegado, ¿sí? No tuve la grado de conocerlo, pero sé que tampoco hubo una evolución en sus administraciones, ¿sí? Además, la delegada, la señora Carla, ya tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas en San Andrés. Hubo un periodo en el que ella no estuvo, que tampoco, desgraciadamente, pudimos ver ningún avance, pero realmente estamos muy quedados en lo que es infraestructura, lógicamente no tenemos, estamos a 10 minutos de San Miguel del Centro, no tenemos gas, no tenemos cloacas, está bien, eso no se puede hacer de la noche a la mañana, pero lo que pedimos es lo básico, ¿sí? Llegar hasta San Andrés por la ruta 306 es mortal, a la noche no hay iluminación, no está demarcada la ruta, vas a ciegas, ¿sí? Un día de lluvia no se puede llegar hasta ahí. La ruta, las calles, la iluminación, la seguridad, a plena luz del día, a la siesta están robando motos, a cuadras de la comisaría, que por cierto, se inunda igual que en mi casa, en el pasaje primero de mayo, vi a los policías sacando agua con baldes de adentro de la comisaría, porque a través de la avenida circula agua como si fuera un río, y llega al pasaje donde yo vivo, donde nos llegó 40 centímetros de agua y entró en nuestras casas. ¿Tenés idea de la población que hay en San Andrés? San Andrés, exactamente, no sé la densidad poblacional, pero sé que ha explotado democráticamente, dado que hay barrios nuevos, está el barrio 470 de viviendas, el barrio 150 de viviendas, son muchas casas, muchas familias que en los últimos años han ido a vivir a San Andrés, y San Andrés infraestructuralmente no creció, no se movió, está estancado hace décadas. Eso es lo que estamos queriendo hacer, reclamar. ¿Con los vecinos se dio alguna organización, alguna iniciativa por parte de ustedes? Lo que estamos haciendo es tratar de reunirnos, solamente hasta ahora hay vecinos que están gestionando la personalidad jurídica para hacer un centro vecinal, para poder participar activamente de la comunidad con nuestros reclamos, nuestras propuestas, incluso nuestras ideas, pero eso recién se está gestionando. Hasta ahora lo que tenemos es esto, la reunión de vecinos, nosotros, informalmente, quizás en la plaza, la última vez nos fuimos más de 30, 35, porque también la voz de la gente quizás tiene miedo de hablar, porque hemos tenido amenazas, no personalmente, pero a través de mensajes de WhatsApp, mensajes en el Face, donde cuando reclamamos algo nos dicen, mejor callate, mejor no opinés, a vos te conocemos, entonces la gente tiene miedo de hablar, la verdad. Son pocos los que dan la cara en la plaza, y levantan sus reclamos, sin banderas políticas, no, esto es sin banderas políticas, solamente queremos hacer eco de las voces de los vecinos que necesitan seguridad y normas básicas que tienen que hacer. No podemos, ya te dije, llegar al CAPS a través de asfalto, porque no hay asfalto, hay tres cuadras de asfalto de San Andrés. ¿Tu nombre es completo? Fernando Espinosa. ¿Vos sos de San Andrés? Estoy viviendo en San Andrés hace seis años. Bien.